Suscríbete ¡Hola, hola, hola, hola! Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión en un nuevo viaje interurbano. En esta ocasión en la máquina de nuestro amigo Riffo, la 498. El recorrido que haremos el día de hoy será desde Tomé Alto hasta Penco con un valor del pasaje de 500 pesos chilenos. Un saludo a mi amigo Riffo. El viaje que haremos el día de hoy será en una Inrecar Gemini 2. Coche 6 Mercedes-Benz LO 96. Versión corta. Ya sin nada más que decir, ¡vamos al viaje! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta pronto!